¿Qué es la película? Como madre de hijos, más o menos, de la edad de Jorge y Javier, y como miembro del colectivo Ciudadano Seguridad Sin Guerra. Yo he visto este documental ya en dos ocasiones. ¡Qué dolor, qué rabia, qué impotencia siente uno después de verlo! La ejecución de dos estudiantes del TEC de Monterrey por el Ejército. Una historia de tantas que ocurren a diario. De daños colaterales a manos de militares. De fuerzas armadas en las calles donde no deberían estar, haciendo tareas que no les corresponden. De militares en confrontaciones con civiles, matando inocentes que después tachan de culpables. En las calles de Monterrey, en las calles de Nuevo Laredo, en las calles de Iguala, en una carretera cualquiera, militares disparando sin ton y sol. Matando mexicanos, persiguiendo estudiantes, asesinando familias, alterando las escenas del crimen, resguardándose en la justicia militar. El ejército victimario y también víctima de una guerra que se le exigió pelear y que nunca se podrá ganar. Mientras la pelea de mala manera, lo que ocurrió esa noche fatídica, el Monterrey tan solo evidencia lo que sabemos, pero no corregimos. Y que demandamos se corrija en este sexenio que comienza. El ejército no está preparado para enfrentamientos con el crimen organizado cuando hay civiles de por medio. Cuando los operativos ocurren en zonas urbanas. Cuando se les da la orden de ultimar en vez de capturar. En el documental van a ver que esa noche, el ejército no resguarda la zona de la confrontación, no da órdenes de acordonar el área, no sabe cómo actuar como policía que persigue. Los mandos pierden el control de la situación y envían a los militares a una universidad, donde le disparan por la espalda a dos jóvenes inocentes. Y al darse cuenta de su error, alteran la escena del crimen, les siembran armas, los llaman sicarios. Estaban armados hasta los dientes, dicen los generales y los coroneles y los sargentos y los soldados involucrados. Merecían morir, como tantos creen y piensan y justifican. Pero como muestra este documental, dolorosa y pertinentemente, de manera rigurosa, los dos muchachos solo portaban una mochila. Se llamaban Jorge y Javier. Ambos ingenieros, ambos becados, ambos el orgullo de sus familias por su esfuerzo, su tenacidad, su mérito. Uno estudiando la maestría, otro el doctorado. Sus madres los recuerdan. La madre de uno está aquí. Los extraña. Evocan desde ese lugar donde cuesta trabajo seguir viviendo, porque ellos siguen aquí y sus hijos no. Las madres en espera de una respuesta, una disculpa, una explicación, porque durante 36 horas no supieron de su paradero. Porque les dijeron que habían muerto sicarios, porque tuvieron que ir al CEMEFO y encontrarlos ahí, porque los comandos justificaron la acción, congratulándose por haber asesinado criminales. En el video de aquella noche se les ve corriendo en la explanada del TEC, se les ve caer, se les ve como uno escapa, pero regresa a ayudar a su amigo herido y es balaseado. Se ve a los militares disparando armas de alto calibre, se les ve arrastrando después los cadáveres a los cuales les colocan armas en las manos. El ejército asesinando, golpeando, mintiendo, escondiendo. El ejército encargado de protegernos, agrediéndonos porque no sabe hacer las cosas de otra manera, porque está entrenado para matar, no para investigar, aprender o llevar a juicio. En el TEC, y en Tanguato, y en Ayotzinapa, y en Palmarito, y en Guadalajara, y en tantos casos más. No reportados, no investigados, no aireados, porque no involucraban a estudiantes de una universidad privada. Pero hoy hay más de 35 mil desaparecidos. Los que están en alguna fosa, o en algún CEMEFO, o disueltos en ácido, o incinerados. Los sin nombre. Este documental, hasta los dientes, debería ser visto por todo mexicano que sigue aprobando la presencia del ejército en las calles en sustitución de la policía. Este documental, hasta los dientes, debería ser visto por cada ministro de la Suprema Corte que debatirá la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que le da protección legal a esa presencia de los militares en las calles. Debería ser visto por cada miembro del nuevo gobierno que nos ofrece retirar al ejército, pero dentro de seis o tres años, y parece no entender que votamos por un cambio en el paradigma de seguridad prevaleciente. Votamos por la paz. Mientras tanto, muchachos muertos y militares impunes, ocho años después de los eventos que ustedes van a ver. Solo un soldado ha sido condenado, pero por la alteración de la escena de un crimen, no por homicidio. Dos están en espera de sentencia. Uno ha desaparecido y dos más, presumiblemente, ahora ya forman parte del crimen organizado. Ningún alto mando ha sido indiciado, y el comandante de la zona se convirtió en el secretario de Seguridad Pública del Bronco. Así la injusticia en México. Mientras los padres de Jorge y Javier van de puerta en puerta. Ayudémoslos para abrir esas puertas. Gracias. Gracias.